Señor, te pido la paz por mi ciudad. Señor, te pido perdón por mi país. Que no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios porque Él tiene el control de todo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. No quiero sentir tan necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora, mío mío, y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora, mío mío, y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora, mío mío, y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi país. Ahora, mío mío, y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?